Se reduce el periodo necesario de cotización desde el momento en que se produce el diagnóstico de la discapacidad, que hasta ahora era 15 años, lo reducimos sustancialmente a 5 años. Segundo, simplificamos muchísimo el procedimiento de incorporación de patologías que habilitan para tener esta posibilidad. Y, en tercer lugar, dado que el umbral a partir del cual se puede acceder a esta jubilación anticipada es con un 45% de discapacidad, permitimos, cosa que no ocurre en este momento, acumular distintas discapacidades con distintos grados para superar ese 45%.